Música Hey que tal amigos como estan? El dia de hoy se enfrenta el equipo de Real Madrid en contra de Real Sociedad Crack deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Real Madrid vencerá a Real Sociedad Quédate hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes crack suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificaciones Y bueno amigos se llego el dia por fin el equipo de Real Madrid debuta en la liga con este gran partido La Real Sociedad recibe en su estadio al Real Madrid en partido correspondiente a la jornada numero 2 de la liga Este partido dará inicio a las 9pm hora del tiempo de España y a las 2pm hora del tiempo del centro de México Y bueno amigos el conjunto blanco se estrena en la liga con la intencion de sumar los 3 primeros puntos En una nueva lucha por el titulo y lo hace hoy enfrentándose a domicilio a la gran cesacion del torneo pasado La Real Sociedad Y es que amigos el equipo de Zidane no disputó la jornada numero 1 debido a que terminó mas tarde el campeonato anterior Y es por ello que les dieron una pequeña prórroga de una jornada Salvo un punto El fin de ese por su parte la Real Sociedad salvo un punto Cuando se enfrentaron la jornada pasada ante el Valladolid Y bueno amigos el partido entre Real Madrid y Real Sociedad Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Movistar La Liga y ESPN O bien si no cuentas con ninguno de ellos puedes seguirlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video